Palabras tan heladas que congelan a piratarratas Conocidas como los muertos muy igual Con los premios con ingenio de las artes con el hielo Con mi gremio primigenio los dejamos bajo cero Quiero, con la danza de los siete cortes Coma en coma por, uno de mis golpes Sorpes, los acabo con Excalibur Serán derrotados por un alumno de Ur Ustedes de oponentes no pierdo ni una vez La goma con el frío no se cruzan, yo lo sé Sé que el de las katanas sometido ya no vi Los tres distinguirán como el cigarro de Sanji Futuro será oscuro, cual futuro de futuro Con ir puro duro ganaremos, se los aseguro A los tres como ves, los acabo como ace Subgenio barco se ha causado con un iceberg Ahora no te pierdas por culpa de Meslema Soy la mujer más fuerte, siempre estoy en la cima Pobre espada, chin, chirría tu orgullo Te parece que el marimo esta vez lo irá de duro Pues auguro un futuro oscuro en lo prometedor Que sentas al caballero, siente el temor Tu estilo de tres espadas deja que desear Solo con la presión del aire te puedo cortar Entrena, duerme, sigue tu rutina Que peleo todo el día sin excesiva fatiga Si cosas problemas otra vez no te perdonaré Vente de sin vacilar, en un segundo te cortaré Como si de un espíritu errante se tratara Voy a hacer que pruebes el filo de mi espada Caerás derrotado por mis manos y frente a mi Las trompetas de la victoria suenan así Así ya he llegado para ponerlos a raya Si se enfrentan a ese creme sentirán todas mis llamas Me darán hechos cenizas y con mi energía mana Hoy verán, yo verán, pedazos de mi kiwara Empiezan derrotando, pero hoy van a caer Cobraré sus recompensas, aquí iremos a beber El trío monstruoso, mejor trío cariñosito Happy, Charles, Panther, Lily, sería el mejor desafío Oh si, van a sentir toda mi furia gatuna Tranquilito chicos, hoy nos sonríe la fortuna Muy bien dicho Happy, vos demos de la actitud Demos de golpe de gracia, prepárame su ataúd Es la fuerza e ilumión lo que nos da más poder Sincronía en cuerpo y alma, el soporte pongo fre Llevamos el orgullo, la fuerza de FreeRiT No importa lo que pase, jamás nos verán caer No importa lo que pase, jamás nos verán caer